El Increíble Circo Digital es una serie australiana de comedia y terror. Gracias al gran éxito que está adquiriendo, muchos de sus fans afirman haber visto a estos personajes y tendrían videos que probarían su existencia. Es por eso que hoy veremos... 6 personajes del circo digital captados en cámara, parte 3. Número 1 Este hecho sucedió en una antigua biblioteca, la cual decían que cosas muy raras sucedían. Unos sujetos al oír estas historias, fueron a investigar si era cierto o no. Al llegar, comenzaron a recorrer con mucho cuidado. Cuando increíblemente, una criatura con aspecto de conejo aparece muy cerca de ellos, comenzando a hacer unos sonidos muy extraños. Al lograr grabarlo, rápidamente salieron corriendo muy asustados, por temor a sus vidas. Número 2 La cámara de seguridad de un parque, logró captar un hecho muy extraño. El responsable de subir este video, fue un agente de seguridad, el cual se encontraba realizando sus labores. Mientras transcurrían los minutos, vio a un par de criaturas muy coloridas y raras, las cuales se encontraban por el área de juegos. Al subir las imágenes a internet, muchos comentaron que se trataría de los personajes de la serie del circo digital, y este video confirma su existencia. La cámara de seguridad de un parque, logró captar un parque, logró captar un parque. Número 3 Un jovencito, afirma que pudo ver a uno de estos personajes, y tendría evidencia que lo probaría. Resulta que este tipo, hace una pequeña pausa en su trabajo para ir a los servicios higiénicos. Pero grande fue su sorpresa, que cuando abrió la puerta, pudo ver al personaje llamado Pomi, el cual se encontraba sentado en uno de los inodoros. Este video, sigue causando mucha sensación entre los fans, por la posible existencia de estos personajes en la vida real. Número 4 El siguiente video fue publicado hace poco, pero ha causado una gran polémica. Como vemos, un jovencito se encontraba grabando un pequeño vlog. Cuando sorprendentemente, un monstruo con una apariencia terrorífica aparece detrás de él. Si ponemos atención muy atentamente al video, por las características de esta criatura, se trataría de uno de los personajes del circo digital, y este video confirmaría su existencia entre nosotros. Gracias. 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 Número 5 Este hecho fue subido por una jovencita que según su testimonio logró ver algo que le dejó muy impresionada. Ella se encontraba descansando cuando escuchó fuertes ruidos que provenían de la calle. Al asomarse por su ventana para ver de qué se trataba, pudo ver a un par de criaturas, las cuales se encontraban haciendo unos movimientos muy extraños. Luego de presenciar este hecho, tragó rápidamente con su teléfono como evidencia de que estas criaturas existen entre nosotros. Gracias por ver el video. Número 6 Unos sujetos habían escuchado algunos rumores de estos personajes, los cuales fueron vistos en una vieja estación de tren. Al llegar comenzaron a recorrer todo el lugar, grabando y documentando con sus videocámaras. De pronto, logran ver a un par de criaturas muy extrañas, las cuales estaban corriendo por las vías del tren. Luego de haberlos grabado, subieron el video a internet, donde muchos se convencieron de la existencia de estas criaturas en la vida real. Luego de haberlos grabado, subieron el video a través de las vías del tren. Todos estos videos, ¿crees que estos personajes existen en la vida real? ¿O tal vez, son videos falsos? Deja tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!